Apreciados participantes, bienvenidos al curso de etiqueta digital. Al finalizar esta primera unidad estarán en capacidad de identificar normas de comportamiento asociadas a las interacciones digitales, utilizar normas de cortesía en los mensajes con otros interlocutores y analizar los riesgos producto de la interacción en los medios de comunicación digitales. En este primer video conocerán brevemente qué es etiqueta digital. Empiezo con contarles que la etiqueta digital es definida como un conjunto de comportamientos o buenas costumbres que los usuarios de plataformas digitales deben tener en cuenta. Estos comportamientos están mediados por normas de conducta que tienen como fin contar en internet con sitios donde prime el respeto y la convivencia entre quienes interactúan y participan. Tengan en cuenta estos 7 tips. Primero, no olviden los modales. Segundo, la entonación es una parte importante de la expresión oral. Usen recursos como emoticones, comillas, signos de puntuación, exclamación o interrogación. Tercero, procuren escribir con buena ortografía. Cuarto, cuando vivan una situación que les moleste no reaccionen de manera inmediata. Quinto, usen la opción de denuncia cuando lo consideren necesario. Sexto, no compartan información, fotos y videos de terceros sin su autorización. Séptimo, conozcan y consulten las reglas de etiqueta de cada red social o plataforma y compórtense de acuerdo a estas. ¿Qué tal si consultamos qué tipo de comportamientos son o no permitidos en las redes en las que tienen perfiles activos? Los invito para que sigan con el estudio de este módulo, revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encuentran a continuación. ¡Gracias!